No leí mucho, pero Harry Potter, mi jugador, Michael Jordan, gané la Oliga, Claude Bergeau, mi primer alternador en Francia. El primer título que gané en Francia. Guadalupe. Sin pretensión, Juega de Tónico. Este es el primer título en Francia y este partido, sí. Hay muchos, pero mi mamá no. John Q, de Dancer Washington. Bueno, comerme los mofetes. Disfrutar de la vida. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina